www.audiobedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, texto 8 Nayatukhauravendranam, dhordandaparirambite, bhutalenupatam tiyasmi, vinate praninam suchaham Traducción y significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishra Prabhupada Ahora, por primera vez, en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora, en la tierra, jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Significado Proteger las vidas tanto de los seres humanos como de los animales constituye el primer y principal deber de un gobierno. El gobierno no debe discriminar al aplicar esos principios. Para un alma de corazón puro, es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Cali. Maharasparishi estaba lamentando las lágrimas que había en los ojos del toro, y estaba asombrado de ver en su buen reino semejante cosa sin precedentes. En lo que se refería a la vida, los hombres y los animales recibían la misma protección. Así son las cosas en el reino de Dios. Gracias, gracias. Gracias.